El futuro gobernador para el cual venimos a trabajar y comprometernos, la figura de Marcos, Marcos Contas, el futuro gobernador de la provincia de Neuquén. Viene a poner el hombro y a brindar su corazón, que Neuquén siga creciendo con trabajo y con pasión. El marco para Neuquén, en el que termina seguro, el marco para Neuquén, es presente y es futuro, trae la fuerza a la sangre y tiene los brazos.